Protección fácil de aplicar y eficaz frente a garrapatas y otros ectoparásitos. Advantix pipeta. Después de aplicar a la piel todo el contenido de la pipeta, el principio activo se extiende rápidamente por toda la superficie del perro. Las garrapatas se adhieren tras el contacto con la vegetación. Una vez en la piel, la garrapata entra en contacto con Advantix. El principio activo que está en la piel hiperexcita las terminaciones nerviosas finas de los tarsos de las garrapatas. Este efecto, llamado efecto pies calientes, impide a las garrapatas picar y reduce así el riesgo de transmisión de patógenos peligrosos. Como si pisara sobre una superficie caliente, la garrapata se descoordina y abandona el huésped lo más rápido posible, antes de poder adherirse a la piel. Advantix tiene un efecto doble. No solo impide a la garrapata adherirse, sino que también la elimina rápidamente. El perro no nota nada y puede disfrutar explorando al aire libre bien protegido.